Si supiera que andando se me quitaba el dolor de cabeza, yo caminaba, arregüey, arregüey, arremajo, vuelve Romero. Estas son las canciones de un carretero, arregüey. Y su padre le detré de dónde vienes, de buscar ta castella del alicero arregüey. Y arregüey, arremajo, vuelve Romero. Y el que no tiene cama, duerme en el suelo, arregüey. ¡Gracias! ¡Gracias!